Diversidad Plus está aquí para acompañarte en todo momento, estando presentes para llevarte todos los eventos, sitios y entretenimientos parte de un punto de encuentro LGBTIQ+. Dándote a conocer, mediante encuestas, opiniones y entrevistas, los temas de mayor interés para la comunidad diversa, integrando razas, colores y géneros. Incorporando las noticias del mundo. Con un toque de picardía, ocurrencias y jocosidad para el público gay. Trasladándote al mismo tiempo a conocer nuevas rutas diversas. Y develando las respuestas más íntimas. Diversidad Plus, el medio digital orgulloso de estar junto a ti. Diversidad Plus, el medio digital orgulloso de estar junto a ti. Diversidad Plus, el medio digital orgulloso de estar junto a ti. Gracias.